Si me buscas tu amigo Hola que tal amigos, yo soy Alison Fonza Y el día de hoy aquí estamos una vez más En Buscando la basura de los ricos Vamos a ver que nos va a deparar El destino el día de hoy, donde estamos hermanos Estamos en San Borja Así que pues vamos a ir buscando Pipiris, mirándonos a ver que vamos a votar Así que acompáñame Bueno amigos, ahora si ya estamos En rumbo de buscar la basurinha La basurinha aquí, mi estimado Pero Hay una mala noticia, es que no encontraba basura ¿Cuánto tiempo ya estamos avanzando ya? Media hora, ¿no? Y nada hermano, no encontramos nada Ojalá y que tengamos suerte Adivinen más, yo quiero adivinen que cosa ¿Qué cosa? Encontrar mi televisor ¿Cómo? Encontrar mi televisor ¿Cómo? ¿Allá? Puede ser ¿Cómo? Amigos Acabamos de ver una basurinha Adiós ¡Horror! No dicen enajo, ¿no? Están chequeando la zona Papá, peguen la zona, chicos Según los datos del maestro Yo ya me considero una mujer Lecicladora Así que, nada Que soy chola Se ve fichito Ese, esa cenita Algún día tendré mi departamento Apóyate ¿Tú crees que tenga mi departamento algún día? ¿Sí? Ay hermano, ojalá En Guaycar En Guaycar No importa Y aquí diciembre Voy a poner el cerro Y mi departamento arriba ¿Ok? Y ahí dicen así ¿Qué es esto? ¡No! 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 Ahora tengo guantes Ahora sí tengo guantes ¡Uf! ¡Mira! ¡Para que veas mi virisnay! ¡Ve! ¡Maya! ¡No! Cuando vaya ahora a oficina de Ponce Voy a estar así Por favor ¡Mira! ¡Mira! No sé si eso es parte de lo otro Creo que sí, ¿no? Parece que sí, ¿no? Porque es como que con medidas No vamos, ¿qué haces? Creo que la chica iba al gimnasio Iba al gimnasio la chica ¿Me lo llevo eso, no crees? Creo que no, ¿no? No Sí, por si acá Todo no sirve, dices Para que metes tus proteínas Para meter la proteína ¿Qué? ¿Qué tipo de proteína, hermano? Es que llevo mucho cari ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Mira qué! ¡Mira qué! ¡Mira qué tan bonito! ¡Mira qué tan bonito! Es una niña Porque mira hasta el pili mili Tiene pues Yo usaba esto de chiquita, hermano Yo lo usaba Es un pili mili ¿No? ¿Una lámpara? Ah, claro Yo pili mili Es una lámpara Sí, sí, es una lámpara Es una cancilla ¿Alcancilla es? ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, sí! No, 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 cuéntame ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero qué es lo que? Espera Es la cancilla y la amparita O sea, claro, pues Estamos en la Pipirina ¡Human, ya sea! ¡Ja! Es la emoción, hermano Nadie creía en mí, ¿verdad? Dime, nadie creía en mí, ¿verdad? ¡Uy! ¡Are the champions! ¡My friends! ¡Hermanos! Todos en los comentarios van a decir que Lupita Nadia va a Estados Unidos a buscar basura Pues Yo aquí, mira, me encuentro en mi trofeo A ver, supera esto, Lupita Nadia ¡Supera esto! Que eres la reina de la basura, hermano ¡Con orgullo! Chicos Acabamos de pasar por una basura Pero he visto algo bien raro Así que vamos Es una bolsa bien, bien grande Así que vamos a acercarnos Hermano, ¿qué es, ah? ¿Viste? Sí, como se quiere ¡Ay, yeah! ¡Ay, yeah! ¡Sí, sí, sí! ¿De verdad quieres que...? ¡No! ¡Yo no me voy a llevar eso! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¡Qué buena pregunta! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me da muchas cosas! ¿Y tú quieres llevarte esto? ¡No, mamá! ¡No! ¡Mire, y se dobla todavía! ¡Oh, no! ¡Ay, no me da cosas! ¡Ay, no me da cosas! Siento más bien que esto Quizás no, no creo que lo utilicemos No creo que sea para el emprendimiento Pero podríamos regalarle a alguien que lo necesita ¿Sabes qué dicen, chicos? Que comenten aquí abajo Pues quién lo necesita Y se contactan con nosotros y le regalamos ¡Ay, hermano! Dios mío, ¿no me quiere acompañar allá en la bolsita? ¡Ay, qué lindo se ofrece! ¡Muchísimas gracias, Solara! ¡Qué lindo! ¡Mamá! ¡Un día te fijes en un hombre así! ¡Por favor! ¡Oye, nunca he tenido una planta, wey! ¡Guau! ¡Guau! Espérate ¿Qué? ¡Para Rulo, creo! ¿Tú crees? A ver ¡Para mí! ¡Es como mandar el Dios! Vamos a ver ¡No! ¡No te crees! ¡No, no, no! Vamos a enchufar Y Mira, para acá ¡Ay! Ya está Ahora sí, a ver ¡Está largo, está largo! ¡Está largo, está largo! Oye, me acabo de acordar ¿Te acuerdas cuando en la cachina encontramos nuestro playstation? El video lo puedes sacar, por favor Mira, este video está buenísimo ¡Encontramos al mando! ¡Ey! ¡Ahora sí vamos a jugar play! Hermano, la bolsa ya está pesando, ¿ah? Yo quiero agradecer, antemano, a mis vecinos de aquí Lo quiero A ver, a ver, vamos A ver Está pesando, ¿ah? Ya sé cómo se siente el chavo del ocho ya ¡Ay! A ver, vamos a buscar A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! Ya es una cajita ¿Dónde están los zapatos? Tienen que botar completo Por mano ¡Ay! ¡Pero está bonita, ah! Mira, esta cajita, mira Agarras Le metes la liguita por acá ¡¿Qué?! ¡Honor de base-air! ¡Otra cosita mi hermano! Habla con tu barrio ya en Villa Salvaje Ahí está, mira Te das cuenta Oye Es una prenda Ropa, hermano, hermoso ¿Qué es esto? Mira, es una prenda Nooo Nooo No te lo puedo creer Esto está bien Pero es que estas cosas ¿Te acuerdas en Gamarrita cuando hemos ido? Está caro No te creo Que se lo ponga No sé dónde procede esta cosa Pero yo me saco todo Venga, aquí huele Huele a tu tucco ¿Manyas? Me encanta, a ver, vamos a poner Por favor, pues entra de bonito, ¿ah? ¡Bonito! Es Ayrton Porte Directamente desde el este Ella viene de Wai Kai Representando al distrito emblemático de Ate Ella mide 1.83 Sus talentos es Una boca super grande Un talento avismal Pero yo sí que bien te encanta esto ¡Niegamelo! 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 Bueno, me encanta, oye ¿Es ese que me va a recordar? Bebécito dime a un Un copay Albesita de Chumel Un peón Alcantan el de Chumel Póntate la noche Y con un bebé ¡Esto me está de cada vez en mi bebé! ¡Ah! ¡Está super mal! Es un TikToker No, vámonos, vámonos ¡Mira mi bolsa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está muy bien! ¿Qué? La reina de la basura ¡Ay, ay! ¡Ay! Hermano ¡Ay! ¡Estoy muy feliz! Porque mira Mira todo lo que hemos conseguido aquí en San Borja No, estoy muy feliz Y nada Creo que Vamos a tener que agrandar nuestro emprendimiento Ahora va a ser su base A ese nivel vamos a llegar hermano Yo siento que Yo sé que de repente la gente me va a decir Alice un estado Pero hermano Emprendimiento es emprendimiento Tu apoyo al peruano y nada más Quiero que me comenten aquí abajo en los comentarios Quiero que me comenten aquí abajo Si ustedes encontrarían todo esto ¿Qué harían? ¿Lo venderían? ¿Se lo regalarían al vecino? ¿Al amigo? ¿De repente tienes un regalo para tu novio? ¿No tienes puertas? Pues acá lo encuentras Y nada ¡Chau! Compartan por favor Yo soy Alice un poesía